Con año y medio de funcionamiento, la Casa de la Justicia en San Isidro del General sigue clara en el objetivo de que las personas resuelvan las diferencias lejos de los tribunales de justicia. Por estos días, se está impartiendo un curso virtual que busca brindar herramientas para resolver conflictos. Este es un curso que por esta segunda ocasión, en este segundo semestre de este año, se brinda, se llama Dialoguemos, es un curso que tiene ocho sesiones. La idea es que las personas que lo finalicen tienen ocho sesiones virtuales, gratuitas, y las ocho sesiones, si son abordadas por un participante, al final se le acredita como gestor de paz. Esa persona tiene herramientas para resolver conflictos, para la resolución de conflictos. Esta casa entró en funcionamiento aquí en el Cantón, en enero de 2021, y hasta el momento suma resultados importantes. La Casa de Justicia es un ente que se dedica exclusivamente a hacer conciliaciones y mediaciones de temas vecinales y comunales, con el fin de que las personas o los ciudadanos comunes corrientes no tengan necesidad de acudir a la vía judicial. A través del diálogo, las personas involucradas en un problema, en un desacuerdo o en un conflicto, pueden llegar a soluciones que sean satisfactorios para ambas partes, a través de una mediación. La mediación es conducida por una tercera persona imparcial, no tiene que ver con el asunto, que no puede inmiscuirse en el asunto. El encargado dejó claro a los vecinos del Cantón que el trabajo que se realiza es opuesto al que se hace en tribunales. Es muy diferente a un proceso judicial donde es un juez, una tercera persona, el que indica quién gana o quién pierde. Lo que se busca con los acuerdos que se llegan a Casa de Justicia es que las partes ganen, ambas partes ganen con la firma de un acuerdo que tiene fuerza legal y que satisface los intereses de ambas partes. Los conflictos que se atienden en Pérez Celedón son variados y hasta la época de lluvia aumenta los casos. Es muy recurrente cuando llueve, cuando hay mucha lluvia, bueno este año ha estado muy lluvioso, entonces en vista de que los terrenos son muy desnivelados, entonces el problema de las aguas pluviales es un asunto muy delicado, porque la gente vive en desniveles, que como le digo, el terreno no es parejo, entonces el de arriba le tira las aguas al de abajo, el de abajo se las tira al otro y ahí se va haciendo una cadena. La Casa de Justicia está ubicada en el Complejo Cultural.